Usted ha mencionado de forma recurrente este asunto de la lucha contra la corrupción y bueno, una base es la transparencia, la rendición de cuentas. Sin embargo, aquí lo que observo y le quiero preguntar es este tema de un ataque constante al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es producto de una negociación, de una deliberación política de muchos años y que se creó junto con la Ley Nacional de Transparencia. Entonces, en lo que acaba usted de mencionar de que el instituto cerró el acceso para el asunto de obede derecho, la base es la fiscalía, la Fiscalía General de la República fue la que argumentó que era un asunto de seguridad nacional y que por lo tanto no podía darse a conocer esa información. Luego entonces el instituto calificó esa reserva que puso la fiscalía y fue que se cerró, pero no fue un asunto del instituto. Y en el mismo sentido también de transparencia, que es un elemento fundamental para la democracia y para la lucha contra la corrupción, está el Sistema Nacional de Anticorrupción, que está articulando las distintas instituciones, la Auditoría Superior de la Federación, los tribunales. En fin, la idea es que se articule para que pueda haber un mejor control, una mejor lucha ante corrupción. Y yo creo que esas son situaciones que deben de salirse adelante más que estar pensando en desmantelar instituciones. Muchas gracias. Pues yo discrepo de tu punto de vista, de luego lo respeto. Yo pienso que todas estas instituciones se crearon como parapeto, para simular que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia y fue precisamente en el tiempo en que se crearon estas instituciones en que hubo más corrupción y nunca los encargados de estas instituciones hicieron denuncias públicas, porque, entre otras cosas, se creaban estas instituciones y los funcionarios eran eran bien atendidos, bien tratados, con sueldos elevadísimos, no era gente con convicciones, con principios, gente honestos, gente honesta, sino cuidaban el cargo, se alineaban. Entonces, vamos a aceptar, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que la Procuraduría dice se mantiene en reserva este asunto de Doble Brech, eso le notifica al Instituto de la Transparencia. Y el Instituto de la Transparencia lo acata, lo avala, ¿para qué sirve? Entonces, pero hay una ley atrás, que es la ley de transparencia. Sí. Entonces, quien no está cumpliendo la ley de transparencia es la Procuraduría en este caso. Ah, pues entonces eso lo debió de plantear el instituto. Exactamente, el instituto es el garante de que se cumpla la ley de transparencia. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Desaparecer ese garante? No, no. Esa es la propuesta, o que funcione de mejor forma. No, que funcione de mejor forma o que las instancias que ya existían se mantengan, la fiscalía y que los ciudadanos tengan mecanismos para presentar denuncias, para solicitar información, mantener ese aparato para simular, me duele. ¿Cómo mil millones de pesos para no hacer nada? Ahora, el caso más dramático, trágico era el del Instituto Anticorrupción. Bueno, ¿cómo surge todo esto? Pues el conservadurismo, son las modas que fueron creando. ¿Quién impulsaba todo esto? Los periódicos conservadores, Reforma era uno de los principales impulsadores de esto. Déjame terminar porque es muy interesante. Echan a andar con la llamada sociedad civil, entre comillas, lo que antes se llamaba pueblo, porque se apropiaron la representación de todo el pueblo, la llamada sociedad civil. Echan a andar todas estas medidas de simulación, porque no tocaban a los de arriba, a sus patrocinadores. Esos seguían sin pagar impuestos, esos seguían saqueando a sus anchas, en contubernio con las altas autoridades. A Salinas de Gorterio no lo tocaban, al contrario, le aplaudían. A Cedillo lo mismo, a todos. No se dejaron la deuda del Fobaproa y nadie cuestionó nada en los medios. Tenían control casi absoluto de los medios de comunicación. Pero bueno, el absurdo. Empiezan a promover esto nuevo, el Instituto Anticorrupción. Y resulta que la corrupción no era delito grave. ¿Cómo tienes un Instituto Anticorrupción si no vas a poder meter a la cárcel a los corruptos, porque van a tener la posibilidad de salir bajo fianza? ¿Por qué antes de echar a andar toda esta estrategia, toda esta simulación faramalla no modificaron la Constitución? ¿Cómo fue que se quitó de que la corrupción podía ser delito grave? ¿Cuándo, en la época de Salinas, 1994, fue casualidad el quitarlo del Código Penal o fue deliberado? Yo sostengo que fue deliberado. ¿Quiénes eran los abogados que manejaban el legislativo? Todos los representantes de los grupos de intereses creados en el país. ¿Quiénes son los abogados más ricos del mundo? Los abogados mexicanos. Me refiero a la élite de los abogados. Hay unos abogados que están inmensamente ricos y no por su talento, sino por sus agarraderas, por su influyentismo, por su manejo político, llegaban a tener hasta cargos. Hablando de transparencia, imagínense lo importante que sería que nos dijeran cuánto tienen estos abogados. Todos los que estuvieron en el gobierno durante el periodo neoliberal y que al mismo tiempo litigaban en favor de las grandes corporaciones o en los asuntos más lucrativos. Entonces, yo no voy a desaparecer esas instituciones porque tengo que optar, la política es también en eso, optar entre inconvenientes, priorizar. Tengo 50 asuntos, hay mil, pero puedo con 50, que son los que considero básicos, centrales, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, estoy atendiendo lo que considero básico, fundamental. Entonces, eso de que exista la transparencia, pues sí, ya sabemos que es igual a la nada. Es lamentable, muy lamentable que se destine recursos a eso, porque no hay resultados, no hay beneficios. Pero no me voy a meter a estar desgastándome con esas cosas, ahí están, pero les debería dar vergüenza. Y ellos mismos, es decir, vamos a llevar a cabo nosotros una reforma aquí, vamos a ajustar nuestra estructura, que no le cueste al pueblo mil millones, vamos a reducir el costo a la mitad. ¿Por qué son otras circunstancias?, porque hay crisis económica, pero no, se amparan. Cuando se planteó que nadie ganara más que el presidente, se ampararon muchos de estos organismos autónomos. Y se decía antes, es que si no se les paga bien, se van a corromper. No, es que el que gana más de la cuenta ya tiene el virus. De la corrupción.